Reconocer los signos de alerta en cáncer infantil. Es una enfermedad que se está de unos años más y se va a considerar una enfermedad común. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Queremos evitar el sufrimiento de nuestros niños en esta enfermedad que se va viendo cada día más y más y la carencia de atención que es también un factor importante para el tratamiento. Una de las cosas que acá hemos visto en nuestro país es que tenemos hospitales con faltos de cama, faltos de atención y faltos de profesionales. Una de las cosas importantes es que puedo manifestar en Lima tenemos dos hospitales de referencia donde van niños de todo el país, el Rebelate y el Almenara. Y ahí tenemos apenas 14 camas en cada hospital. Y cada año en el Almenara hay 200 niños al año que se manifiestan con cáncer. En el Almenara llegan 150 y más niños. Y todos vienen, muchos de ellos, como les digo, de provincias. Acá en Cusco no tenemos un oncólogo pediatra. ¿Cuáles son estos signos que presentan los niños que padecen cáncer? Uno de los signos importantes, sobre todo, es la leucemia. Una anemia va a pasar fácilmente a una leucemia. El cansancio, a veces los padres de familia no tomamos el interés, pensamos que puede ser una menacería o cosas así, pero son signos de alerta. Un puntito blanco del ojo, mucha sudoración, dolores articulares, como que duele el huesito y a veces es por crecimiento y tal cosa a veces no es. Muchas fiebres persistentes, sudor en el cuerpito. Son cosas que estamos tratando de que la comunidad conozca, los padres de familia, sobre todo, que están con los niños. Ellos tienen que ser los primeros médicos de casa para poder considerar estos signos de alerta que nuestros niños tienen. Y luego llevar al especialista, en este caso al pediatra, será de los distintos centros de salud o particulares y exigir un poquito ahí más, incidir más, que detecte bien o diagnostique bien el tema. En las universidades no hay un curso de oncología. Entonces podemos desde ahí comenzar la carencia de saber reconocer la enfermedad. ¿Qué tan difícil es para un padre de familia tener un niño con cáncer en casa? Es totalmente difícil, muy difícil. Cambia la vida a 150, 180 grados. Acá se cambia todo. Un niño que pueda tener una infección, uno ve la mejora en el paciente, ¿no? Una enfermedad cualquiera puede mejorar de acuerdo a un tratamiento. Acá es todo lo contrario. Un tratamiento comienza a deteriorar en la hermana del niño porque es así. Se tiene que trabajar a nivel celular. Entonces el niño se ve maltratado, más deteriorado, y los padres tienen que estar ahí, una persona tiene que estar ahí. Desde la alimentación, el tipo de leche, el tipo de tratamiento, y aparte económicamente es alto.